Sopla nuevos vientos Esto se acabó, el tiempo ya se fue, que la llama se apagó Son balas de fodeo, voces de cartón, son pólvora mojada, nada nuevo bajo el sol Sin actitud, no hay rock and roll 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 Por más que no entiendan y no quieran aceptar Es una forma de vida que no podrán comprar Es nuestra sintonía, es nuestra vocación El sonido de la calle saliendo del corazón Son balas de fodeo, voces de cartón, son pólvora mojada, nada nuevo bajo el sol Sin actitud, no hay rock and roll Sin actitud, no hay rock and roll Sin actitud, no hay rock and roll No hay actitud, no hay rock and roll Son balas de fodeo, voces de cartón, son pólvora mojada, nada nuevo bajo el sol Nada nuevo bajo el sol Sin actitud, no hay rock and roll Sin actitud, no hay rock and roll Sin actitud, no hay rock and roll No hay rock and roll Sin actitud, 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 no hay rock and roll